Estoy tratando de sobrevivir como puedo. ¿Cómo no puedo contar más? ¿Qué haces acá? ¿No estás detenido? Yo estoy detenido en una celda muy sucia y muy fría. Pagando todos mis crímenes. Pero tengo un as bajo la manga siempre. Bueno, ahora me tengo que ir. Vos y yo tenemos que hablar. Muchas cosas que aclarar. Viga. Sí, vamos. Jefe, ¿cómo le estoy con el trámite ahí en la Casa Sireño? Decime, ¿vos pensás que yo soy cobarde? En absoluto, jefe. Mira, prefiero manejar un motín en Sierra Chica que ser esposado por una mujer. Con eso te digo, profesor Lindo. Ah, escúchame. Vas a tener que estar muy atento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algo especial? No, todo el personal de la policía va a estar ocupado en un procedimiento de narcotráfico. Así que te quedas a cargo. Ok, tranquilo, jefe. Café y escritorio para mí solito. Que duerman bien. Usted también duerma bien, Fraga. Porque cuando yo salga de acá su vida no va a ser tan tranquila. Cuando vos salgas de acá... Yo voy a estar muerto. Muerto de viejo. Muerto de viejo. Ay... No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como si fuese suyo. Bien, gracias. Ahora, yo no estaría tan tranquilo en su lugar, ¿eh? El subrino dice que tiene pruebas muy concretas en contra suyo. Un video, algo así. Un video. Un video. ¿Y dio algún dato más? Nombró a un tal... Roberto Cárdenas Cárdenas Espero que su abogado sea rápido Yo voy a ser rápido Sí ¿Tú hizo el rasgo? Ah, pasá, mamá ¿Qué es eso de que no vas a bajar a cenar? No, no tengo apetito Vamos a ser muy pocos en la mesa Fabio y Morena salieron Y tu madre te pide que bajes a comer No soy un chico, mamá, por favor No tengo hambre Para que te quede claro, mamá Yo en la calle aprendí que hay una vida diferente Que en la calle vos sos lo que sos No por lo que tenés, ni por el apellido, ni por dónde venís Y si un corazón te habla, lo escuchás Pero sin prejuicios, sin siempre presiones En la calle se es así, se es libre Y eso es lo que importa, mamá ¿Te quedó claro? ¿Qué es lo que estás queriendo decirme, Franco? Que si yo tengo que poner mi corazón en una celda Prefiero vivir en la calle ¡Franco! ¡Franco! ¿A qué se debe esta cena, Cauré? A la felicidad La felicidad hay que festejarla y compartirla Y como ustedes están a punto de lograrla para siempre Yago Ya no vas a necesitarme ¿Quién se va? ¿Se va ahí? ¿Se va? ¿Se va ahí? ¿Se va ahí? ¡Franco! Gracias.